Todas las personas poseen las seis facultades supremas de la mente. Nacen, se desarrollan y mueren con ellas, pero la mayoría no está consciente de la riqueza superior de cada una de estas facultades supremas de la mente. Cada una de las personas en el mundo se podría desarrollar a su máximo potencial si en algún momento de su vida se propusieran perfeccionar cada una de estas seis facultades supremas. Pero, por muy desafortunado que parezca, el 90% de la gente no saben que las poseen. El 95% no las entiende. El 98% no sabe cómo desarrollarlas. Y el 99% de la gente no logra desarrollarlas a plenitud. Pero, hay un 1% de la población que parecieran hacer con total conciencia de ellas. Este 1% se enfoca en estudiarlas, entenderlas, y logra desarrollar totalmente cada una de estas seis facultades, logrando con esto vivir a su máximo potencial la mayor parte de su vida adulta. Tú puedes colocarte dentro del 10% de las personas que se hacen conscientes de ellas. Quizá también dentro del 5% que las entiende. Es más, puedes formar parte del privilegiado grupo del 2% que tiene el conocimiento de cómo desarrollarlas. E incluso, llegar a ser parte del 1% que desarrolla cada una de ellas a su máxima plenitud. Las seis facultades supremas de la mente son la razón, la memoria, la percepción, la voluntad, la intuición y la imaginación. Si bien el objetivo de este audio podría ser hacerte un poco más consciente de cada una de estas facultades mentales, si te quedas hasta el final, te hablaré de un curso que imparto en vivo vía Zoom con el que he ayudado a muchas personas a desarrollar mucho más ampliamente cada una de estas facultades supremas. Se trata de un método probado científicamente y comprobado por más de un millón de personas que han disfrutado de sus beneficios. Hola, soy Miguel Tello. Quiero darte las gracias por escuchar este resumen extraído de las obras de Stephen Covey, el autor de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y de Bob Proctor, autor de uno de los mejores libros para cambiar nuestra errónea percepción acerca del dinero. Llamado, Tú naciste rico, cuyo resumen también está disponible en este canal. En este audio llamado Las 6 facultades supremas de la mente, aprenderás una manera para hacer un salto cuántico en el mejoramiento de los resultados de tu vida al hacerte consciente de cada una de estas 6 facultades supremas de la mente y cómo desarrollarlas. Para empezar, tenemos que hablar de un tema importantísimo, nuestros paradigmas. Quizá la conclusión más importante que puede obtenerse de la percepción pertenece al área del cambio de paradigma, que podría denominarse una experiencia del tipo eureka y se produce cuando alguien finalmente ve, de otro modo, la imagen compuesta. Cuanto más apegada esté una persona a su percepción inicial, más poderosa será la experiencia eureka. Es como si en nuestro interior de pronto se encendiera una luz que aparece primeramente como una ruptura con la tradición, o con los viejos modos de pensar, o con los antiguos paradigmas. Para Ptolomeo, el gran astrónomo egipcio, la Tierra era el centro del universo, pero Copérnico creó un cambio de paradigma, suscitando muchas resistencias y persecuciones al situar al Sol en el centro. Y súbitamente, todo fue objeto de una interpretación distinta. El modelo newtoniano de la física es un paradigma de movimientos regulares y todavía constituye la base de la ingeniería moderna, pero es parcial, incompleto. El mundo científico se vio revolucionado por el paradigma heinsteniano, el paradigma de la relatividad, cuyo valor predictivo y explicativo es mucho mayor. Hasta que se elaboró la teoría de los gérmenes, un alto porcentaje de mujeres y niños morían durante el parto y nadie entendía por qué. En las escaramuzas de la guerra, eran más los hombres que morían de pequeñas heridas y de enfermedades que de traumas importantes sufridos en el frente. Pero, en cuanto se desarrolló la teoría de los gérmenes, un paradigma totalmente nuevo, un nuevo modo de pensar y más perfeccionado de comprender lo que sucedía hizo posible un perfeccionamiento médico extraordinario y significativo. Los Estados Unidos de hoy son el fruto de un cambio de paradigma. El concepto tradicional del gobierno había sido durante siglos el de la monarquía, el del derecho divino de los reyes. Entonces se desarrolló un nuevo paradigma. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Así nació una democracia constitucional capaz de liberar en gran medida la energía y el ingenio humanos que originó un nivel de vida, de libertad, de influencia y esperanza, inigualado en la historia del mundo. Toma en cuenta que no todos los cambios de paradigma siguen una dirección positiva. Pero, ya sea que el cambio de paradigma nos empuje en direcciones positivas o negativas, o que se produzca de un modo instantáneo o gradual, determina que pasemos de una manera de ver el mundo a otra. Ese cambio genera poderosas transformaciones. Nuestros paradigmas, correctos o incorrectos, son la fuente de nuestras actitudes y nuestras conductas, y en última instancia, de nuestras relaciones con los demás. Recuerdo un pequeño cambio de paradigma que experimenté. Lo narro ahora solo para que puedas entender la importancia que puede tener para una persona precisamente lo que significa el cambio de paradigma. Un domingo por la mañana en el metro de Nueva York, la gente estaba tranquilamente sentada leyendo el periódico, perdida en sus pensamientos o descansando con los ojos cerrados. La escena era tranquila y pacífica. Entonces, de pronto, entraron al vagón un hombre y sus hijos. Los niños eran tan alborotadores e ingobernables que de inmediato se modificó todo el ambiente de aquel lugar. El hombre se sentó junto a mí y cerró los ojos, en apariencia ignorando y abstrayéndose de la situación. Los niños vociferaban de aquí para allá, arrojando objetos, incluso arrebatando los periódicos de la gente. Era muy molesto. Pero el hombre sentado junto a mí no hacía nada. Resultaba difícil no sentirse irritado. Yo no podía creer que fuera tan insensato como para permitir que sus hijos corrieran salvajemente sin impedirlo ni asumir ninguna responsabilidad. Se veía que las otras personas que estaban allí se sentían igualmente irritadas. De modo que, finalmente, con lo que me parecía una paciencia y contención inusuales, me volví hacia él y le dije, Señor, sus hijos están molestando a muchas personas. ¿No puede controlarlos un poco más? El hombre alzó los ojos como si sólo entonces hubiera tomado conciencia de la situación y dijo con suavidad, Oh, tienes razón. Supongo que yo tendría que hacer algo. Volvemos del hospital donde su madre ha muerto hace más o menos una hora. No sé qué pensar y supongo que ellos tampoco saben cómo reaccionar. ¿Puedes imaginar lo que sentí en ese momento? Mi paradigma cambió. De pronto vi las cosas de otro modo. Y como las veía de otro modo, pensé de otra manera. Sentí de otra manera. Me comporté de otra manera. Mi irritación se desvaneció por completo. Era innecesario que me preocupara por controlar mi actitud o mi conducta. Mi corazón se había visto invadido por el dolor de aquel hombre. Libremente fluían sentimientos de simpatía y comprensión. Su esposa acaba de morir. Lo siento mucho. ¿Cómo ha sido? ¿Puedo hacer algo? Todo cambió en un instante. Muchas personas experimentan un cambio de pensamiento análogo y fundamental cuando afrontan una crisis que amenaza su vida y de pronto ven sus prioridades bajo una luz diferente o cuando asumen un nuevo rol como el de esposo o esposa, padre o abuelo, directivo o líder. Podemos pasar semanas, meses, incluso años trabajando con la ética de la personalidad para cambiar nuestras actitudes y conductas sin siquiera empezar a aproximarnos al fenómeno del cambio que se produce espontáneamente cuando vemos las cosas de un modo diferente. Los paradigmas controlan los resultados en tu vida. Tienen el poder sobre todo en tu vida, desde tus relaciones hasta tus ingresos y cuando cambias tu paradigma, todo en tu vida mejora. Para hacer esto, tenemos que hablar de la mente porque los paradigmas tienen todo que ver con la mente. Si detienes a las próximas 10 personas que caminan por la calle y les preguntas ¿qué es un paradigma? Se te quedarán viendo y no sabrán la respuesta Así que es posible que tú tampoco sepas la respuesta Pero es una parte del condicionamiento dentro de nuestra mente Este audio en particular hablará sobre el desarrollo de las facultades supremas de la mente Ahora bien, cuando se trata de hablar de la mente tenemos que tener una imagen con la cual trabajar Nadie nunca ha visto la mente Y pensamos en imágenes Por ejemplo, si te pido que pienses en un automóvil tendrás la imagen de un automóvil en la pantalla de tu mente Pero, si te pido que pienses en el refrigerador de tu cocina tendrás una imagen de ese refrigerador en la pantalla de tu mente Sin embargo, si te preguntara ¿Qué imagen tienes en tu mente? ¿O qué ves? La mayoría de las personas no tienen una imagen Y desafortunadamente, cuando no hay una imagen hay confusión Cuando hay confusión, inmediatamente comenzamos a pensar en otra cosa Y eso es precisamente por lo que la mayoría de las personas se quedan atascadas Verás, nuestra mente controla nuestros resultados Y son precisamente nuestros resultados los que queremos cambiar Y si queremos cambiar nuestros resultados vamos a tener que cambiar lo que está ocurriendo dentro El doctor Truman Freud, en el año de 1934 que estaba interesado en las artes curativas, dijo Solo estamos tratando el cuerpo Si vas a obtener salud, tienes que tratar a la persona completa Así que originó esta imagen en la cual te invito a reflexionar En la imagen se puede observar una persona con una cabeza mucho más grande que el cuerpo Y dicha cabezota está dividida en dos partes La de la mente consciente y la de la mente subconsciente Bob Proctor compartió esta imagen con personas de todo el mundo Y se enfocó en ayudar a las personas a mejorar sus ingresos A lo largo de su vida, vio a personas pasar de un par de miles al año a más de un millón de dólares Porque entendieron cómo hacer los cambios necesarios dentro de sí mismos Para poder disfrutar de los cambios externos Ahora, Napoleón Hill fue un autor fenomenal Habló mucho sobre la mente Habló mucho sobre nuestro pensamiento Habló mucho sobre nuestra mente consciente y la forma en que pensamos Sabes que hay un poder del pensamiento que fluye hacia nuestra conciencia Y literalmente podemos pensar lo que queramos Cualquier cosa Piensa en esto por un momento Deja que tu mente divague por un momento Puedes pensar en la playa Puedes pensar en un lago Puedes pensar en pescar Puedes pensar en jugar al golf Puedes pensar en jugar con un niño Así de fácil puedes cambiar tus pensamientos y tu conciencia Pero, ¿sabes algo? Eso no cambia necesariamente tu comportamiento Verás, tus pensamientos están en la parte superior Eso es lo que llamamos la mente consciente El subconsciente es todo lo que controla el comportamiento de tu cuerpo Controla además cada acción en la que estás involucrado Y recuerda que tus acciones controlan tus resultados En el libro Piense y hágase rico de Napoleon Hill Dijo Una persona educada No necesariamente es una persona con abundancia de conocimientos generales o especializados Una persona educada Es una persona que ha desarrollado las facultades de su mente De tal manera que puede adquirir cualquier cosa que quiera O su equivalente Sin violar los derechos de nadie Hace varios años Bob Proctor estuvo haciendo un seminario para dos mil maestros Y jamás pudo encontrar un solo maestro que pudiera explicar cuáles eran las facultades de nuestra mente Si no sabían decir cuáles eran seguro No podían enseñarnos tampoco cómo desarrollarlas Tenemos facultades mentales dentro Y aquí es donde reside todo nuestro poder Y lo que queremos aprender a hacer es a desarrollar estas facultades Ahora, volvamos a ese pequeño dibujo y echemos un vistazo Quiero que mires ahora esas pequeñas antenas que están clavadas en la parte de arriba Donde residen los sentimientos La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto ¿Por qué nos sentimos como nos sentimos? Nos sentimos como nos sentimos por la vibración en la que estamos Sentimientos es una palabra que inventamos para describir nuestra conciencia de las vibraciones en las que estamos Ahora bien, tenemos factores sensoriales Podemos ver, oír, oler, saborear y tocar ¿Y sabías que tú y yo estamos condicionados a vivir a través de esos factores sensoriales? Veamos Ahora, vayamos a nuestra cuenta bancaria Esto nos dirá dónde estamos financieramente Miramos los análisis o escuchamos al médico Y eso nos dice cómo estamos físicamente en lo que respecta a nuestra salud Pero, ¿es eso verdad? ¿Por qué hacemos eso? Bueno, hacemos eso porque hemos sido condicionados para hacerlo Cuando éramos niños se nos decía Escucha lo que te estoy diciendo Mira esto Y luego fuimos a la escuela ¿Y qué hicieron ahí? Nos dieron una hoja de papel que llamaron boleta de calificaciones Y en esa boleta estaban todas las calificaciones que habíamos obtenido en nuestro último examen Y empezamos a dejar que esa boleta nos dijera qué clase de personas somos Pero, ¿es eso realmente verdad? Para nada Pero esa es la idea con la que operamos Y esa es la idea que está controlando muchas de nuestras vidas Verás, lo que la boleta de calificaciones realmente hizo fue decirte dónde estaba tu mente Por unos cuantos minutos Tal vez hacía unas tres o cuatro semanas atrás Eso no tiene absolutamente nada que ver con tu potencial Y tampoco tiene absolutamente nada que ver con lo que eres capaz de lograr ahora Muy bien Ahora echamos un vistazo a esas facultades supremas Estas facultades supremas de la mente son La razón, la memoria, la percepción, la voluntad, la intuición y la imaginación Y eso es realmente de lo que quiero hablarte aquí A medida que empezamos a entender estas facultades y cómo funcionan Podemos empezar literalmente a comenzar a tomar el control completo de nuestras vidas Analicemos cada una de estas facultades supremas de la mente La facultad de razonamiento ¿Qué hacemos con la facultad de razonar? ¿Escogemos nuestros pensamientos? Verás, hay un poder que fluye hacia nosotros y a través de nosotros Y con ese poder fluyendo hacia nuestra conciencia Podemos hacer cualquier cosa que queramos Es realmente el punto de partida de toda creación en nuestra vida Puedes pensar lo que quieras De hecho, ahí es donde se manifiesta tu libertad Víctor Frankl, un psiquiatra bienés Un psiquiatra judío que pasó un año en un campo de concentración Dijo que mientras él estaba en ese campo de concentración Y a pesar del abuso mental y físico al cual estaba sometido Nadie podía hacerle pensar algo que él no quisiera pensar Nuestro factor de razonamiento es la herramienta mental con la que pensamos ¿Sabes? Todos los grandes líderes a lo largo de la historia Han estado en completo y unánime acuerdo En que nos convertimos en lo que pensamos durante todo el día Pero, ¿y tú? ¿En qué piensas? ¿Quieres saber en qué estás pensando la mayor parte del tiempo? Sencillo, echa una mirada a los resultados que estás obteniendo Eso te dirá exactamente lo que estás pensando dentro de ti La triste realidad es que la mayoría de la gente no piensa Alguna vez Bob Proctor comentó Tuve la gran suerte de trabajar con Earl Nightingale durante cinco años Él era considerado el decano de la motivación personal Era un ser humano increíble Él y Lloyd Conant tuvieron un gran impacto en su vida Pero Earl solía decir que si la mayoría de la gente dijera lo que está pensando Se quedarían mudas Puede ser que te rías de esto, pero piénsalo por unos minutos El doctor Ken McFarlane dijo que el 2% de la gente piensa El 3% piensa que piensa Y el 95% preferiría morir antes que pensar Henry Ford señaló que el pensar es el trabajo más duro que existe Lo cual es la razón más probable de por qué tan poca gente se dedica a ello Quizá pienses y digas, bueno, todo el mundo piensa Pero no, la verdad es que casi nadie piensa Retrocede un poco y observa el comportamiento de la gente Solo estudia su comportamiento y ¿sabes qué? Te darás cuenta rápidamente de que nunca harían lo que están haciendo si estuvieran pensando O escucha sus conversaciones Nunca dirían lo que están diciendo si estuvieran pensando La realidad es que la mayoría de la gente no piensa ¿Pero cómo funcionan? Bueno, pues se engañan a sí mismos Haciéndose creer que la actividad mental es igual a pensar Solo están dejando que lo que sea que pase fuera de ellos Controle lo que pasa adentro Y eso es bastante triste por cierto Ahora vayamos a la siguiente La memoria ¿Sabes? El individuo promedio anda por la vida diciendo Tengo una memoria terrible Tengo una memoria terrible Sin embargo, existen personas como Harry y Lorraine Harry voló una vez de Nueva York a Toronto Tomó la revista más nueva del Newsweek Que se publica cada semana Y cuando llegó a Toronto Se la dio a su asistente Y le pidió que le cortara el lomo Y que duplicara todas las páginas En cada página Había rayado el número de una página Con un marcador negro Y con letras grandes Había reescrito el número de la página Había unas 3.000 personas en esa conferencia A cada uno se le dio una página fotocopiada Y tú podías ponerte de pie durante su presentación Y gritar Página 26 Y empezar a leer Y donde quiera que pararas Él continuaría Harry y Lorraine Tenía una memoria fenomenal Se situó en la puerta Mientras la mayor parte de la gente entraba Y en ese momento Conocía a una buena parte de las personas Que entraban a su conferencia O bien A un buen número de ellos Y cuando empezaba Les pedía que si alguien había estado en la puerta Si los había conocido Que se pusieran de pie por unos momentos Él les dijo a todos No solo cuál era su nombre Sino que Si era un nombre difícil de pronunciar Lo deletreaba Harry Tenía una memoria fenomenal Proctor recuerda haberle preguntado a Harry una vez Harry ¿Cuánto tiempo recuerdas algo? Él le dijo Hasta que quiero olvidarlo Verás La verdad es que no existe tal cosa Como una mala memoria La verdad Es que no existe esa cosa Que es una mala memoria Solo hay Memorias débiles Y memorias entrenadas Piensa en esto por un momento Estas facultades mentales que tenemos Son algo así como nuestros músculos físicos Son nuestros músculos mentales Y si queremos desarrollar nuestras facultades mentales Vamos a tener que ejercitarlas Por ejemplo Imagínate que Dejas un brazo en un cabestrillo o férula Que inmoviliza en el brazo Y luego levanta pesas con el otro brazo Todos los días ¿Qué pasaría? Rápidamente te darías cuenta de que Un brazo te quedaría inútil Por un periodo de tiempo relativamente corto Mientras que el otro desarrollaría unos músculos muy poderosos Pues eso es exactamente lo mismo que pasa con nuestra mente Si no ejercitamos nuestra mente Se aletarga Se vuelve inútil Se dice que lo que no usamos Lo perdemos Ahora Echa un vistazo a esas dos facultades mentales La razón Y la memoria Tenemos la capacidad de pensar lo que queramos Y nos convertimos en eso que pensamos Y tenemos una memoria fenomenal Podemos recordarlo todo La memoria se desarrolla a través de la asociación Y no solo de la asociación Sino de la asociación casi ridícula Quiero recomendarte que compres un buen libro sobre la memoria Si consigues un buen libro sobre la memoria Verás que hay muchos capítulos en el libro Pero indudablemente uno de ellos es exclusivamente para recordar nombres Y otro para números Quizá otro para lugares Si quieres recordar nombres Que es lo que a la mayoría de la gente le gustaría hacer Solo toma la sección de nombres Estúdiala No estudies todo el libro Trabaja solo en la sección de nombres ¿Sabes? Si trabajas en eso todos los días Durante 90 días Solo desarrollando una técnica para recordar nombres Pronto serías considerado como alguien Extraordinario por tus amigos Dirían que tienes talento Que has nacido con una memoria fotográfica La verdad Es que no lo has hecho No más de lo que yo O cualquier otra persona A medida que trabajas en eso Todo en tu vida Va a cambiar Ahora Veamos otra facultad mental La percepción ¿Qué es la percepción? Aquí estamos hablando de nuestro punto de vista Estamos hablando de cómo miramos una situación Continuamente verás a dos personas en total oposición Y las dos piensan que están bien La verdad es que ambas tienen razón Para entender mejor esto Imaginamos un simple número dibujado en el piso Hay una persona de un lado Y otra persona del otro lado Uno dice Este número es un 6 Sin embargo El que está enfrente de él Dice Claro que no No es un 6 Este es un 9 Aquí lo veo claramente El primero replica Estoy viendo desde aquí un número 6 ¿Cómo me dices que es 9? La segunda persona exaltada Y con un tono de voz elevado Dice Estás totalmente equivocado Este es un número 9 ¿Qué pudiéramos concluir de esta escena? Uno Ambos tienen razón Y dos Ambos Tienen razón en decir que su compañero está equivocado Cada uno está viendo el número desde su posición Están percibiendo únicamente la información que su posición les permite ver Desde su perspectiva Eso es la percepción Lo que tú ves desde tu posición actual Lo que tus propios paradigmas te permiten ver Con la forma en que has sido enseñado para pensar y percibir las cosas Que si lo piensas puede ser muy diferente a como lo vería cualquier otra persona desde su propia posición A menudo en mis conferencias cargo conmigo un libro que tanto he mencionado El de Piense y hágase rico de Napoleón Gil Cuyo resumen también está en este canal y te recomiendo ampliamente que lo escuches En un lado de la cubierta del libro es cuero negro y dice Piense y hágase rico en letras doradas El color dorado de las letras casi se ha desgastado Pero ahí está Y en el otro lado no hay nada A menudo me pongo frente a una persona y sostengo este libro Lo ve fijamente y todo lo que puede ver es lo que hay en la cubierta del libro Después miro a la persona y le digo Te voy a decir que no hay nada impreso en la cubierta de este libro ¿Estoy bien o estoy mal? E inmediatamente me dirá que estoy equivocado Y si yo insisto en que no hay nada en la portada del libro ¿Qué es lo que he hecho? Pues precisamente he llamado su atención Consciente a lo que está impreso en la portada del libro Verás, estoy provocando que se enfoque en lo que está frente a ella No estoy haciendo que lo mire desde mi punto de vista Estoy haciendo que lo mire desde su punto de vista E insistirá en que estoy equivocado Y luego daré vuelta al libro Bueno, no quieren soltar el hecho de que yo estoy equivocado Pero digo que no hay nada en el libro Y efectivamente no hay nada en el libro donde yo estaba mirando ¿Qué estaba haciendo yo? Estaba mirando el lado opuesto de la misma cosa Ambos estábamos viendo el mismo libro Entonces señalo que hay dos lados en el libro Y que como esa persona está frente a mí O yo frente a ella Lo que yo considero el lado derecho del libro Esa persona lo considerará el lado izquierdo Y lo que yo considero el lado izquierdo Otros lo consideran el lado derecho Piensa en esto Todo en el universo funciona por leyes El doctor Werner von Braun Dijo que las leyes naturales de este universo Son tan precisas Que no tenemos ninguna dificultad Para construir naves espaciales Podemos enviar gente a la luna Y podemos calcular la llegada de la nave Con una precisión de fracciones de segundo Una de esas leyes es la ley de la polaridad La ley de la polaridad decreta que todo en el mundo tiene un opuesto Es el otro lado de la moneda El lado derecho del libro El lado izquierdo El frente Y la parte de atrás Quizá deberías considerar esto En la próxima vez que te encuentres en desacuerdo con alguien Quizá Estés diciéndole que está mal Está bien su punto de vista Puede que no les lleve a un lugar donde realmente quieran ir Pero su punto de vista es igual de exacto y correcto como el tuyo Verás No es lo que estamos mirando Es cómo lo estamos mirando Al respecto Bob Proctor comenta lo siguiente Hasta que tuve 46 años Miraba el lado de mí que no era capaz de hacer nada No logré nada Fracasé en casi todo lo que hice La escuela Entré en la marina Entré como marinero ordinario Salí como marinero naval Luego trabajé en fábricas y bares Y estaba sentado en un cuartel de bomberos Cuando conseguí el libro de Napoleón Gil Y empecé a estudiarlo Y eso me hizo pensar Empecé a usar mis facultades supremas Y me paré y pensé Me pregunto ¿Qué soy capaz de hacer? Lo que estaba haciendo era mirar el lado negativo de mi vida No estaba mirando el lado positivo Estaba mirando las cosas que había hecho mal No estaba mirando mi potencial Y ese libro me hizo cambiar totalmente mi percepción de quién era y qué era Empecé a entender algunas de estas facultades supremas Y toda mi vida empezó a cambiar Pasé de ganar 4 mil dólares al año a ganar 175 mil en un año Luego, más de un millón He compartido estas ideas con gente de todo el mundo Durante los últimos 38 años Estoy convencido de que puedo enseñarle a cualquiera Cómo convertirse en millonario Simplemente cambiando su paradigma Si vas a cambiar tu paradigma Vas a tener que aprender A usar estas facultades supremas de tu mente Ahora, echemos un vistazo a la siguiente facultad mental La voluntad La voluntad es una herramienta maravillosa La voluntad nos da la capacidad de concentrarnos Verás, mencioné antes que existe un poder que fluye hacia y a través de nosotros Y a medida que fluye a través de nosotros Le damos dirección Y la voluntad es para la mente Ese algo como un cristal de aumento para el sol Puedo sostener una lente de aumento Y quizá lo hice cuando era niño Muy probablemente tú también Y podíamos hacer que el sol se enfocara Encaminábamos toda esa energía Y la convertíamos en un punto blanco y ardiente Posiblemente sobre un trozo de papel Quizá hojas A veces sobre nosotros mismos ¿Y qué hacíamos? Comenzábamos un fuego con él Tomábamos el calor de la energía Lo enfocábamos Y lo llevábamos a un punto blanco y ardiente Verás, eso es lo que hace la mente con la voluntad La voluntad nos da la capacidad de tomar una idea Y mantener esa idea Enfocados Y convertirla en algo físico ¿Te das cuenta de que todos los mejores vendedores Tienen una voluntad muy desarrollada? Todos los líderes sobresalientes También tienen una voluntad altamente desarrollada Verás Es la voluntad la que nos da la capacidad de enfocarnos Piensa en esto por un momento ¿Recuerdas que tenemos esos factores sensoriales? Podemos ver, oír, oler, saborear y tocar Bueno, pues siempre están recogiendo información del exterior Todas las criaturas de la naturaleza Responden a un estímulo externo La voluntad recoge información del exterior Dispersa a nuestro cerebro literalmente Así que tenemos millones de imágenes Y casi toda la gente tiene más ideas en la pantalla de su mente En un minuto o dos De las que podrías encontrar en toda una enciclopedia Pero las personas con una voluntad altamente desarrollada Piensan, construyen una imagen Y se enfocan en esa imagen Y son personas que realmente hacen que las cosas sucedan Es el vendedor que se enfoca en la venta El líder que se enfoca en el objetivo ¿Sabes? Tengo un par de estatuillas de Napoleón en mi casa Y las tengo por un par de razones No creo que fuera un tipo particularmente agradable Pero era un líder muy poderoso Uno de sus biógrafos lo llamó Victoria organizada Y otro dijo que tenía una capacidad sobrehumana Para mantener una concentración sostenida Otro de sus biógrafos, lo cito, dijo Solo veo el objetivo El obstáculo debe ceder el paso Napoleón es un buen ejemplo de un líder Que tenía una voluntad Altamente desarrollada Ahora pasemos a la siguiente La intuición Regularmente se dice que las mujeres Tienen esa llamada intuición femenina Las mujeres no tienen más intuición que los hombres La intuición es una facultad mental Constantemente escucharás a la gente Referirse a ella como el sexto sentido No es un sexto sentido Tenemos cinco sentidos nada más Podemos ver, oír, oler, saborear y tocar La intuición es una facultad mental Es algo que todo el mundo tiene Todo el mundo tiene una intuición Altamente desarrollada Tu factor de intuición Es el que capta la vibración De otras personas Cuando entras a su casa Y alguien te dice ¿Qué pasa? Dices, nada Hasta el perro sabe que anda algo mal Se nota a leguas Lo verás correr entonces Debajo de la mesa y esconderse Tú también Captas la vibración de las personas De las personas que son temperamentales ¿Qué queremos decir con eso? Bueno Pues ¿En qué pueden estar de buenas o de malas? En otras palabras Hay gente que tiene una buena energía a su alrededor O una mala energía a su alrededor E indudablemente hay personas a las que preferirías Tomarles la temperatura antes de hablarles Porque no sabes si te van a besar O si te van a patear Tu factor intuitivo es esa facultad mental Que capta la energía alrededor de una persona Son tus facultades mentales Y realmente te dicen mucho Tu cuerpo es una estructura molecular Tu cuerpo es una masa de energía Vibrando a una gran velocidad Simón Curley Allá por los años 30 Perfeccionó una forma de fotografía Con la que podías fotografiar El campo de energía Alrededor de un cuerpo Y si tú cambiabas las imágenes en tu mente La densidad de los colores De esta energía Que la cámara captaba También cambiaban Entonces Es tu factor intuitivo El que capta esa energía Cuando estás tratando con la mente No existe tal cosa como el tiempo O el espacio Puedes tener un buen amigo Que está pasando por algo Digamos en París Y tú puedes estar en la quinta avenida De Nueva York Y recibir una fuerte vibración De que debes llamar a esa persona Estás captando su energía Estás pensando Las ondas del pensamiento Son ondas cósmicas Que penetran el tiempo y el espacio Pues tu factor intuitivo Es lo que capta Esas vibraciones del pensamiento Bob solía tener Un factor intuitivo muy desarrollado No fue por casualidad Pues trabajó consciente Y deliberadamente En desarrollarlo Porque siempre trabajó Con audiencias Durante mucho tiempo Encontrarás que la mayoría De los músicos Tienen un muy desarrollado Factor intuitivo Puede que no sean Totalmente conscientes de ello Pero ellos Están trabajando Con la energía de la audiencia Durante todo el tiempo Cuando desarrollas tu intuición Tienes una de las facultades Más fenomenales Que vas a encontrar Y va a trabajar para ti Y tú Puedes hacerlo Vayamos a la última A la última facultad suprema De la mente La imaginación Alguien dijo que tu imaginación Es la nación más grande De tu mundo Napoleón Hill Lo afirmó así La imaginación Es la fuerza más poderosa Más milagrosa E inconcebiblemente Más poderosa Que el mundo Ha conocido Piénsalo En la imaginación Podemos construir Cualquier cosa ¿Sabías que ahí Es donde empieza Toda la creación En tu vida? Van Gogh Fue un artista Que alguna vez Alguien le preguntó Que cómo era Que hacía un trabajo Tan hermoso Y dijo Sueño mi pintura Y luego Pinto mi sueño ¿Sabes? Eso es lo que haces tú Eso es lo que hago yo Todo se crea dos veces Una vez en el plano mental Y la otra En el plano físico ¿Sabías por ejemplo Que internet Siempre había estado aquí? Solo que Solo hizo falta La imaginación De alguien Para poder verlo ¿Cómo quieres Vivir realmente? Sabes que tu imaginación Te llevará ahí ¿Sabes cuál es Nuestro problema? Nuestro problema Es que construimos La imagen De cómo queremos Vivir realmente Y nuestro paradigma Echa fuera Eso de nuestra mente Porque el paradigma Está diciendo No No puedes hacer eso El paradigma Es como un grupo De monos En tu cabeza Que siempre Te están hablando Y te dicen Una y otra vez Que no puedes Hacer algo El paradigma No quiere cambiar El paradigma Es una multitud De hábitos Eso Es lo que es La cultura Un grupo De hábitos Hay muchos países Y culturas diferentes Sabes que Cuando dejas De un lado La cultura La gente Es esencialmente Igual Nos vemos Diferentes Hablamos idiomas Distintos Usamos ropa Diferente Sabemos que Comemos comida Diferente Pero ¿Sabes algo? Todos Somos iguales Somos iguales Todos Tenemos una mente Maravillosa Solo una mente No hay mente Para los de un color Y otra mente Para los de otro color Una mente Para los asiáticos Y una mente Para los caucásicos Eso no es así De ninguna manera Solo Hay una mente Y estamos Todos Sintonizados A la misma mente Y estas facultades Supremas De la mente Todos Las tenemos Podemos desarrollarlas Y podemos desarrollarlas Hasta un grado Fenomenal ¿Qué tan bien Has desarrollado Las tuyas? ¿Alguna vez Has trabajado En desarrollarlas? De eso se trata El cambio De un paradigma Quiero que examines Muy seria Y concienzudamente Tu vida Y te preguntes ¿Cómo te gustaría Vivir Realmente? De eso se trata Este video Tú Eres capaz De hacer Cualquier cosa Quiero Sugerirte Que empieces A pensar Por ejemplo En tus ingresos Es una área Que la mayoría De la gente Quiere mejorar Creo que es Inherente En nosotros Querer disfrutar De nuestro tiempo Y tener Independencia financiera Y tú Eres capaz De disfrutar Tu libertad Tu tiempo Y tu dinero Eres capaz De hacer Cualquier cosa Que realmente Quieras hacer ¿Qué es lo que Realmente quieres hacer? La mayoría De la gente No lo sabe Por ejemplo Si detienes A un individuo Promedio En la calle Y le preguntas ¿Cuál es tu meta? ¿A dónde vas? ¿Qué quieres lograr Con tu vida? La mayoría De la gente No lo sabe Es bastante triste Voy a compartir contigo Algunas estadísticas Que son Muy impactantes ¿Sabías tú Que el 1% De la población Gana el 96% De todo el dinero Que se gana? Piensa en esto Por un momento Es casi ridículo Y de hecho Si no estás Familiarizado Con ello Probablemente Pensarías Que estoy exagerando Pero en verdad No lo hago El 1% De la población Gana el 96% De todo el dinero Que se gana En el mundo Algo que le preguntaban Frecuentemente A Bob Era ¿Cómo pasó De ganar 4 mil dólares Al año A más de un millón? No fue Por casualidad Él Decidió Que iba A averiguar Exactamente Cómo era Que sucedía Aquello Y nunca dejó De estudiar Y eso fue Hace más De 45 años ¿Sabes qué fue Lo que descubrió? Que cualquiera Puede hacerlo ¿Sabías que La mayoría De la información Con la que operas Que ha sido Programada En ti Y tu paradigma Son todos Falsos? Oh sí Verás Bob como tú Y como yo Crecimos con la idea De que si vas A ganar mucho dinero Tendrías que ser Muy inteligente Bueno Él sabía Que eso No era verdad Porque él decía No ser muy inteligente Y ganaba Mucho más De un millón De dólares Al año Piensa en esto Por un momento Él Como tú Y como yo Creció con la idea De que si querías Ganar de verdad Tendrías que ir A la universidad Él solo fue A la preparatoria Dos meses Y después Se salió Y sin embargo Enseñó salud mental A psiquiatras De hoy en día ¿Cómo es que pasan Estas cosas? Bueno Pasan porque La persona decide Que esas cosas Van a pasar Exactamente así Verás Tú y yo Tenemos la capacidad De tomar Una decisión De lo que vamos a hacer Con nuestras vidas O Podemos dejar Que el paradigma Implantado en nosotros Con información errónea Nos controle Y simplemente Nos haga marchar En un camino Que nosotros No escogimos Y que la vida Nos puso en él Eso Desafortunadamente Es lo que hace La mayoría De la gente ¿Sabes? La mayoría De la gente Vive igual Vive de la manera En que vive El vecino De al lado Que sigue Al otro vecino Del otro lado Que imita Al otro vecino Del otro lado Y desafortunadamente Ninguno de ellos Parece saber A dónde va ¿Por qué lo hacen? Bueno Realmente No lo saben ¿Sabes qué es? Es su propio paradigma El paradigma Es lo que nos impide Cambiar Y nos impide Alcanzar Nuestros propios sueños El paradigma Es un conjunto De hábitos Que hemos adquirido A lo largo De nuestra vida Y que determinan Cómo pensamos Y cómo sentimos Y por lo tanto Cómo actuamos El paradigma Es lo que nos hace Conformarnos Con lo que tenemos Y no aspirar A más El paradigma Es lo que nos hace Decir No puedo hacer esto No sé cómo hacerlo No tengo el dinero Para hacer el otro No tengo tiempo Para hacerlo El paradigma Es lo que nos hace Nuestra actitud Si cambiamos Si cambiamos Nuestras creencias Si cambiamos Nuestras acciones Podemos cambiar Nuestro paradigma Si nos enfocamos En lo que queremos No en lo que no queremos Podemos cambiar Nuestro paradigma Si usamos Nuestra imaginación Nuestra intuición Nuestra voluntad Nuestra razón Y nuestra percepción Podemos cambiar Podemos cambiar Nuestro paradigma Si aprendemos De las personas Que han logrado Lo que nosotros Queremos lograr Si estudiamos Sus principios Sus estrategias Sus hábitos Podemos cambiar Nuestro paradigma Si tomamos Una decisión Firme Y comprometida De cambiar Nuestra vida Eso es lo que Significa Un cambio De paradigma Un cambio De paradigma Es un cambio Fundamental En la forma De ver Y entender La realidad Un cambio De paradigma Es un cambio Revolucionario Y dramático En las suposiciones Básicas Que tenemos Pero no sobre La vida Sino sobre Nosotros mismos Sobre los demás Y en general Sobre el mundo Pero principalmente Sobre las suposiciones Básicas Que tenemos Sobre nosotros mismos Un cambio De paradigma Es un cambio Que nos abre A nuevas posibilidades A nuevas oportunidades A nuevos desafíos Un cambio De paradigma Es un cambio Que nos hace crecer Que nos hace mejorar Y que nos hace triunfar ¿Quieres experimentar Un cambio De paradigma En tu vida? ¿Quieres cambiar Tu vida? ¿Quieres lograr Tus metas? ¿Quieres ser feliz? Entonces Te invito A que te inscribas En mi curso En vivo Del método Silva De cuatro semanas Al que puedes acceder Entrando en mi website www.migueltello.org Donde aprenderás A reprogramar Correctamente Tus nuevos paradigmas Para que puedas Moldear Tu nueva realidad En el curso En el curso del método Silva Obtendrás Toda la información La inspiración Y la motivación Que necesitas Para hacer Tus sueños Realidad Ahí aprenderás Cómo desarrollar Al máximo Cada una de tus Seis facultades Supremas De la mente Logrando con ello Desarrollar Tu máximo potencial Tu potencial ilimitado Atrayendo la abundancia A tu vida Venciendo tus miedos Y tus dudas Y creando Tu propia visión Del mundo Tu propio propósito Tu propio plan De acción Y como te mencioné Es un método Que ha sido probado Científicamente Y comprobado Por más de un millón De personas Alrededor del mundo Que ya disfrutan Sus beneficios Pero recuerda No hay atajos En la vida No hay fórmulas Mágicas Ni soluciones rápidas Tienes que trabajar duro Tienes que ser constante Tienes que ser disciplinado Tienes que ser perseverante Tienes que estar dispuesto A aprender A cambiar A crecer A mejorar Tienes que estar dispuesto A salir De tu zona de confort A enfrentar los obstáculos A superar tus fracasos A celebrar los éxitos También Tienes que estar dispuesto A tomar el control De tu vida Y a asumir La responsabilidad De tus resultados A hacer Que las cosas sucedan Tienes que estar dispuesto A hacer Un cambio De paradigma Que sea un Parteaguas En tu vida Así que te pregunto ¿Estás dispuesto? ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Si tu respuesta es sí Entonces Entra en mi website Haz la preinscripción En este momento Y separa tu lugar Para el próximo curso en vivo En este momento Hazlo Hazlo ya Y si lo haces Permíteme felicitarte Porque habrías dado Un salto cuántico Hacia tu nueva vida Y te aseguro Que no te arrepentirás Porque el método Silva Es lo mejor Que te puede pasar En la vida Pues te proporcionará Una serie de técnicas Que te llevarán a vivir La vida Que siempre has soñado Y finalmente Te convertirá En un ser humano Feliz Muchas gracias Por el favor De tu atención Espero que hayas Disfrutado este video Que hayas aprendido Algo nuevo Y valioso Te invito A que sigas Viendo este canal Para que sigas Aprendiendo Sobre el poder Y el control mental Y muchos otros temas De superación personal Y de crecimiento Y desarrollo Te invito A que compartas También este video Con tus amigos Y familiares Para que ellos También puedan Beneficiarse De esta información Te invito A que también Me dejes Por favor Tus comentarios Tus preguntas Tus sugerencias Tus testimonios Me encantaría Saber de ti Y saber Cómo te está yendo Te invito A que te suscribas A este canal Para que no pierdas Ningún video Y para que formes Parte de esta Comunidad tan hermosa De personas Que quieren cambiar Su vida Y cambiar su mundo Te invito A que hagas Un parteaguas En tu vida A partir de este momento Si acaso te gustó No olvides Suscribirte Compartirlo Y dejarme un comentario Con eso Me ayudarás A llegar A la persona Que necesita Escucharlo De antemano Muchas gracias De antemano De antemano De antemano Que necesitan De antemano De antemano Gracias.